Se está peleando duro por la pelota, le va a dar, esa pelota pegó en el travesaño y se metió. Esa pelota que pasó besando el travesaño y ahora se abrazan con el gol. Bueno, realmente es un pelotazo impresionante donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada.